Este edificio ubicado en el cruce de la avenida Bancai con Nicolás de Piérola en el centro de Lima, trabaja un personaje al que esta semana fuimos a buscar. ¿Y usted va a llamar de ella? No, sí, claro, me llamó. En este lugar funciona la Corte Superior de Justicia de Lima. Aquí, en el noveno piso, están las oficinas de la primera sala constitucional. Ahí, despacha el juez Luciano Cueva Chauca, el hombre que en agosto de este año tuvo una reunión con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Encuentro que ahora despierta y abre todas las sospechas del equipo especial que investiga la corrupción en las altas esferas de la fiscalía. Después de tiempo me llamó, ¿por qué? Después de 15 años, 15, 14 años. ¿Lo llama usted y qué es lo que le dice? No, que me explique si podía ir a su despacho para explicarme el tema que tenía, cómo se llama, actual y bueno, lo fuimos a escuchar. Las funciones claves de la Junta Nacional de Justicia en verdad son tres. La primera se refiere a los procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales de todos los niveles y de todo el país. Solo la Junta Nacional de Justicia puede destituir jueces y fiscales. Nadie más lo puede hacer. Aldo Vázquez es el vicepresidente de la Junta y cuenta que contra Patricia Benavides hay cerca de 20 casos que se encuentran en investigación preliminar. Esas investigaciones se refieren a una serie de movimientos que se hicieron en el Ministerio Público, movimientos de fiscales y en donde podría haber algún indicio de irregularidad. ¿En algún momento la señora Benavides le habla con respecto a su problema con la JNJ? Me explica que tiene o no con la Junta Nacional de Justicia, me explica por más general la situación en que está para ver si la asociación de magistrados pudiera intervenir. El juez Cueva es también presidente de la Asociación de Magistrados de Lima, un club de jueces y fiscales que emiten algunos comunicados cuando uno de sus miembros sufre alguna denuncia. Según Cueva, Patricia Benavides buscaba el respaldo de la asociación y por esa razón le explicó su problema con la Junta Nacional de Justicia. La reunión ha sido confirmada por Jorge del Castillo, abogado de la exfiscal de la Nación. Sin embargo, hay dos contradicciones en la versión que dio Benavides a su abogado. Ella ha dicho que no lo llamó a Cueva, que fue una visita protocolar y que no se habló de su problema con la Junta Nacional de Justicia. El doctor Cueva asiste como presidente de la Asociación de Magistrados o de Jueces a una visita de cortesía al Ministerio Público. No ha sido al revés, no es que ella buscó a Cueva, Cueva visitó, no es que ella la buscó, visitó la institución. Y ahí conversaron sobre las percepciones que tienen los magistrados sobre el accionario de la Fiscalía, a ser público en su conjunto. La versión del juez Luciano Cueva, como ya escuchamos, es otra. Me explica que tiene o no con la Junta Nacional de Justicia, me explica por más general la situación en que está, para ver si la Asociación de Magistrados pudiera intervenir. La versión que Patricia Benavides le ha dado a su defensa tiene dos detalles adicionales. Su reunión con el juez Cueva no figura en el archivo de sus actividades oficiales en la web de la Fiscalía. Además, hemos revisado el registro de visitas del Ministerio Público durante el mes de agosto de este año, y no figura ningún ingreso del juez Cueva. Hasta donde hemos podido constatar, no hubo registro formal de la supuesta visita protocolar. La versión de visita institucional tiene poco sustento para algunos abogados, como el doctor Miguel Pérez Arroyo. El espacio adecuado tendría que haber sido el de la Asociación de Magistrados, y además la persona que se me indica, que es la magistrada Patricia Benavides en este caso, tendría que haber acudido a ese lugar, con obviamente las observaciones que implica, porque no estamos hablando de cualquier autoridad, estamos hablando de la Fiscal de la Nación. Es bueno precisar que Cueva no tiene nada que ver en el caso, Cueva integra una sala distinta, Cueva no ha visto este caso en apelación ni en nada, o sea, no tiene ninguna relación. Como saben los magistrados, la presidencia de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía, es una asociación de magistrados donde van a jugar fulguito y tomarse una cerveza. Sin embargo, los fiscales que investigan al exgerente de la Fiscalía, Jaime Villanueva, no piensan igual. Ya han tomado la declaración del juez Luciano Cueva, y están citando a otros magistrados que también habrían sido contactados. Lo concreto es que durante la misma semana en que se realizó la reunión entre el juez Cueva y Patricia Benavides, el sexto juzgado constitucional le dio la razón a Benavides y así le permitió bloquear las investigaciones en su contra que la Junta Nacional de Justicia venía trabajando. A una Junta de Justicia que deberá definir si ella y su hermana Patricia finalmente quedan fuera del sistema judicial. Una decisión que seguramente no llegará con la misma rapidez con la que Benavides se fue en su lojosa camioneta, pero que seguramente las perseguirá, y muy de cerca, en los próximos meses.